Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de TagTrade y en esta ocasión vamos a ver el deseado grupo del 10% en bolsa. ¿Sabían ustedes que el 90% de los traders pierden completamente su dinero en bolsa? Y en bolsa me refiero a cualquier tipo de mercado, sea mercado Forex, mercado accionario, mercado de futuro, mercado de opciones, commodities, cualquier tipo de mercado financiero, la cifra siempre es la misma. Se ha llegado quizás a un consenso porque se ha visto que algunos dicen 85%, otros 75%, otros el 95%, sin embargo se ha llegado como a un consenso de que el 90% de las personas o de los traders que operan los mercados financieros pierden completamente su dinero en bolsa. ¿Por qué se pueden dar estas razones? Básicamente, bueno hay muchísimas razones, la verdad es un tema bastante amplio que se puede andar y se puede especular mucho, sin embargo hay tres principales razones que veo por la cual este tipo de cifra es tan alto. La principal es que el riesgo es muy alto para cada una de las personas que está tomando las operaciones, quizás operaciones intradía, arriesgan mucho más en su cuenta de lo que su cuenta puede soportar y esto hace que prácticamente la banca rota sea inevitable. Lo segundo es que hay un exceso de trading, es decir, ingresan muchísimas operaciones a lo largo del día o a lo largo del mes y esto no necesariamente hace que ganes más dinero, sino que el riesgo de operar sea mucho mayor. Y un tercer punto que puede ser bastante importante en esta cifra de por qué el 90% de las personas pierden su dinero en bolsa es que dejan correr mucho las pérdidas pero cortan muy rápido sus ganancias, en vez de ser totalmente lo contrario. Hay que dejar correr las ganancias y cortar rápidamente las pérdidas. Ya tengas un stop loss mental o un stop loss físico que coloques como una orden de stop loss, es muy buena operativa y es la mejor forma de poderlo hacer para cortar rápidamente esas pérdidas y dejar correr las ganancias, bien sea con cualquier tipo de gestión de la estrategia, bien sea cortando alguna parte de la operación, cerrando beneficios, hacer trading stop, en fin. Hay muchísimas estrategias las cuales nosotros también se las enseñamos a través de nuestros entrenamientos cómo gestionar efectivamente una operación. Sin embargo, preguntémonos entonces cómo pertenecer al deseado grupo del 10% en bolsa, por qué si 10% del 100% de los traders pertenecen a este deseado grupo, cómo lo hacen. Básicamente hemos podido identificar algunos tips, algunos puntos claves para poder pertenecer a este grupo tan deseado el 10% en bolsa. Vamos a verlo rápidamente acá. Hemos identificado cinco puntos claves. Lo primero es que el santo grial no existe, es decir, dejemos de buscar indicadores. Es muy bueno que todos sigan un camino, esto es un camino, es una carrera que hay que seguir buscando la mejor estrategia posible, el mejor indicador posible, el mejor oscilador posible, la estrategia infalible. Sin embargo, hay que saber que el santo grial no existe, es decir, no hay una estrategia que sea 100% rentable, que gane efectivamente todas las operaciones en todos los meses, en todos los días, que ingrese demasiadas operaciones y que todos los días estemos haciendo ingresos de 5 mil dólares diarios. Tenemos que tener claro que este santo grial no existe. Por lo tanto, las personas que componen este grupo deseado el 10% en bolsa tienen esto muy claro y es que el santo grial no existe, van a haber ganancias muy buenas, pocas ganancias, van a haber rachas perdedoras, rachas negativas, rachas positivas, tenemos que tener claro este punto. Lo segundo es que no desperdicies dinero probando. Está muy bien que adquieras un tipo de indicador, un tipo de oscilador, pero para eso existen las cuentas demo. Ya si tú tienes un, digamos así, un algoritmo de trading, puede ser un robot de trading o un asesor experto, como lo quieras llamar, está muy bien que hagas esta prueba primero en las cuentas demo para saber cómo funciona esta estrategia, sea un asesor experto, indicador, oscilador, cualquier tipo de estrategia, sea una estrategia manual también, pruébala primero en una cuenta demo, trata de probarla y que sea rentable por un tiempo, aproximadamente unos 3 meses. Una vez hagas esta prueba, que podemos llamarle una prueba de estrategia, también puedes hacer una prueba con pequeño capital en una cuenta real, pero no desperdicies dinero pasando o probando toda la vida este tipo de estrategias, ya que lo que vas a hacer es básicamente eso, desperdiciar tu dinero en vez de adquirir una única estrategia o un único sistema que te permita ser rentable y consistente. Y ahí va mi tercer punto, y es que si el sistema te funciona, no lo cambies. Si algo te está funcionando, si algo te está dando resultado, bien sea que operes manualmente, que operes con un indicador, que operes con un oscilador, con un asesor experto, que cuando salga el muñequito te indique compra o venta, que sea que operes con soportes, con resistencias, con medidas móviles, con cualquier cosa que operes, si eso te está funcionando, no lo cambies. Y si te está funcionando, no me refiero a que te funcione a una semana o dos semanas o un mes, es que si te ha funcionado por lo menos 6 meses seguidos, la mayoría de estrategias o la mayoría de operaciones que has tomado con ese tipo de estrategias han sido rentables, por lo menos un 60 o un 70%, quiere decir que el sistema te funciona, el sistema es bueno. Por lo tanto, no lo cambies. Lo único que tienes que hacer es quizás perfeccionarlo y optimizarlo un poco más. Pero si algo te está funcionando, no lo cambies y no trates de buscar algo que sea totalmente infalible porque no lo vas a encontrar. Lo cuarto. Cuarto punto es que las ganancias excesivas rápidamente conllevan a grandes pérdidas en el largo plazo. Hay que tener esto muy claro porque la mentalidad del dinero fácil, del dinero rápido, está muy bien que puedas tener ganancias muy buenas en un solo día, pero trata de sacarte eso de la cabeza de que todos los días va a ser así y verás que vas a llegar a un trading un poco más descansado, un trading un poco más consistente y un trading un poco más aterrizado a la realidad. Quinto punto, arriesga poco, construye y enfócate. Todos estos puntos es lo que hemos podido identificar que son, digamos, el común denominador de las personas que pertenecen al 10% en bolsa. Sabemos que el 90% aproximadamente fracasa en bolsa, en cualquier tipo de mercado financiero. Entonces, ¿por qué hay un grupo que es el otro 10% restante, que es exitoso, que es consistente, que gana, tiene una racha muy buena de operaciones ganadoras, que gana consistentemente en el tiempo y poco a poco construye un portafolio importante? ¿Por qué pertenecen a este grupo del 10%? Básicamente porque siguen estos pasos. El santo graal no existe, no desperdices dinero probando, si el sistema te funciona no lo cambies, ganancias excesivas rápidamente conllevan a grandes pérdidas en el largo plazo y arriesga poco, construye y enfócate. Obviamente hay muchos más pasos o muchos más tips, si lo podemos llamar así, que pueden haber dentro de esta presentación y a través de ellos o a través de cada uno de ellos, pues hay un número infinito de palabras para poder describir cada uno de ellos y podernos extender muchísimo. Sin embargo, esto es apenas un abreboca y apenas un video informativo de cómo podemos pertenecer entonces a ese 10%. Si por todos lados vemos que hay un 90% de las personas que pierden dinero en bolsa, que los traders pierden su dinero en bolsa, que pierden todos sus ahorros que van a la bancarrota, ¿por qué si hay un grupo de traders que lo están logrando? Es solamente ponerse a pensar, si a una persona le funciona, es porque algo está haciendo bien y algo le está funcionando. ¿Cómo podemos hacer que nos funcione en nuestro sistema? Básicamente sigamos estos pasos. Esto ha sido todo entonces por este video informativo de la semana, espero les haya gustado, únanse nuevamente a nuestra comunidad, nos encuentran en Telegram como Tag Trade Community, es totalmente gratuito para que todos se puedan unir y como siempre entonces que tengan un feliz día y una feliz semana de trading. Chao, chao.